Hace dos años nació Maquia, belleza natural. Su propietaria, Ana María Riguero, proyecta a través de esta marca su estilo de vida. Un estilo de vida natural y respetuosa con el medio ambiente. Maquia significa que la energía fluye hacia donde va tu atención. Es el principio de la focalización, porque en realidad yo siento que cuando ponemos toda nuestra energía en algo, no hay forma de que eso no florezca. Riguero era aficionada a elaborar productos naturales de belleza para uso personal, cremas, exfoliantes y jabones. Esa experiencia la llevó a incursionar en un mercado abarrotado de productos químicos. Siempre he sido muy consciente de que los químicos y los preservantes son dañinos para nuestra salud. Incluso muchas enfermedades vienen de lo que nos ponemos en la piel. La conciencia del uso de productos naturales no ha sido fácil, porque estamos acostumbrados a utilizar productos que vemos en el súper, marcas conocidas. Entonces de repente viene una muchacha y mete una marca de un producto natural, además local, y crea como al principio como la que la gente no compraba mucho el producto. Entonces crear la conciencia que era natural, de que era base de producto, pues aceite, y que no era dañino de ninguna forma ni a nosotros ni al medio ambiente, porque igual cuando te bañas todos esos aceites y todos esos preservantes, ¿verdad?, se van a la tierra. Eso fue lo más difícil, pues crear conciencia y que la gente conociera el producto. Para esta empresaria, las ferias que promueven diferentes organizaciones son de vital importancia para dar a conocer sus productos y para intercambiar experiencias con otras emprendedoras que le han servido de consejeras para crecer. Las alianzas, porque comencé solita, ¿verdad? Yo comencé haciendo maqui y de repente comencé a conocer a otras emprendedoras y me comenzaban a dar, no sé, como consejos de cómo podía hacerlo. Compartíamos en las redes sociales, me invitaban a las ferias, a eventos, y comencé como a conocer a esas emprendedoras que ya tenían más tiempo que yo y eso me fue dando confianza, me fui sintiendo bien, en mis dudas tenía con quién compartirlas, porque al final cuando uno emprende, todo el mundo tiene dudas. Ana María Riguero es mercadóloga de profesión. Por muchos años trabajó como diseñadora gráfica para una empresa privada cuando decidió crear Maquia. Luego de su participación en Nicaragua Diseña y en otras ferias, ahora cuenta con nueve personas como colaboradores y tiene tres puntos de venta en la capital. Yo comencé vendiendo, produciendo y vendiendo en el mismo espacio, en carretera Masaya. De repente el laboratorio comenzó a crecer, ya tenemos nuestro registro sanitario, entonces hay normas de higiene y ciertas normas, entonces tuvimos que sacar la tienda del mismo lugar y el laboratorio creció. Ya tenemos a personas trabajando en el laboratorio con la elaboración de las cremas, de los exfoliantes, de los jabones, y alguien que nos ayuda en la parte de mercadeo. Ya tenemos tres puntos de venta, ya no vendemos solo en el mismo lugar. Entonces sí hemos ido creciendo y sí tenemos la colaboración de otras personas. Para crecer, Riguero investiga constantemente y así mejorar sus productos. La parte de investigación es vital y fundamental. Yo estudio todos los días, siempre leo, siempre estoy informada de otras marcas, de qué están haciendo, de mezcla, porque es la única forma en que puedo ir mejorando lo que tengo y buscar nuevos productos que también sean de calidad. Yo me siento muy contenta porque creo que estoy haciendo algo bueno por las otras personas, porque es importante como vivir de una forma más natural, te digo, y así soy yo. Como yo dije al principio, es mi estilo de vida y creo que si aporta algo bueno a las demás personas, pues creo que vale la pena.